¿Qué es el Cinejo Blanco? El Cinejo Blanco es un ciclo de artes. Queríamos un ciclo que, si bien la columna vertebral fuera la literatura, porque en cada fecha invitamos a cuatro o cinco escritores, siempre hubiese un artista, o sea, estuviese atravesado por el arte. Queríamos salir de ese lugar endogámico de escritores escuchando a escritores. Ahora pasa eso, digamos, hay escritores escuchando a escritores, pero escritores que también son artistas y viceversa. Queríamos salir de ese lugar solemne y encorsetado que tiene a veces la literatura. Y bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? En el ciclo se generan texturas, se generan intertextualidades, gracias a que está atravesado por el arte, que pueden ser artistas plásticos, músicos, hemos invitado a músicos, actores, performers, etc. Gracias al ciclo yo conocí y leí a escritores que quizás de otra manera no lo hubiese hecho, y también me pasó con artistas. Entonces es un espacio muy rico en ese sentido, tanto para Pamela como para mí, que somos las dos escritoras, para salir un poco de este camino solitario que es la escritura. Gracias.